¿Cuál es el tiempo para las presentaciones de las listas? Nosotros tenemos estipulado según el cronograma electoral que fija el mismo código electoral municipal, el cual vamos a atender la Junta Municipal Electoral de aquí de Jesús María, que nosotros estamos conformados por un tribunal electoral que tiene sede en este tribunal de Jesús María, en razón de que la municipalidad no cuenta con una carta orgánica y se rige por la ley 8102, que es la ley provincial denominada Ley Orgánica Municipal. En ese sentido, el artículo 132 y siguiente, fija un orden de prelación de cómo se va a conformar esa Junta. Justamente cuando hay en la localidad donde está la municipalidad una sede de tribunales, se conforma con los jueces y fiscales de la sede, en este caso ahora tenemos tres jueces, y la preside la Junta, el doctor Sartori, se ha conformado este tribunal electoral municipal, y bueno, ya estamos cumpliendo funciones con la delegación de la Justicia Provincial de Córdoba. En ese marco, la municipalidad sí dicta un código electoral, ese código electoral marca el proceso con respecto a los plazos y se ha ido fijando un cronograma electoral. Una fecha, como decíamos, muy importante es para que los partidos presenten las listas, que es el 30 de abril. La Junta, que yo presto servicio como secretario, va a recibir a todos los partidos aquí en la sede de tribunales hasta las cero horas del día 30 de abril. Ya se han presentado algunos partidos políticos, algunas listas. Hemos tenido una reunión informal con distintos partidos políticos a quienes le hemos informado cómo va a atender la Junta, que tiene horario de funcionamiento de 11 a 14 horas en la mesa de atención ciudadana de este tribunal, cómo está conformada. Y bueno, han presentado un partido en particular, ya ha presentado su apoderado, pero todavía no han hecho ningún acto formal porque tiene que ser ese día. El 30 de abril vamos a estar recibiendo justamente los partidos.